Hoy vamos a hacer algo increíblemente no original Disney en los últimos 10 años se ha dedicado solamente a rehacer sus películas Así que eso es claro indicio de que la originalidad está muerta, ¿ok? Si Disney puede hacerlo yo también, ¿ok? Ahora vamos a jugar los Sims 4 y como pueden ver acá tengo el único paquete instalado Porque no me gusta gastar dinero, porque sí Tengo instalado rumbo a la fama, ¿ah? Vamos a ver de qué se trata, requiere conexión No tengo internet No te... Conectarte Oh, ok Los Sims 4, rumbo a la fama Aspirar, alcanzar el estrellato y ascienda la categoría de celebridad con los Sims 4 Oh my god, vamos a ser famosos Lo sé, lo presiento Se viene la fama, maldición Reclama tu fama Interpreta el papel de tu vida Sé la estrella de la ciudad ¿Por qué de la ciudad? ¿Por qué limitarse a la ciudad? ¿Por qué no del país? ¿Por qué no del continente? ¿Por qué no de la maldita galaxia? Llena una vida de lujo Sí, cuando te haces famoso, el lujo es... Yo soy una persona súper lujosa Mi misión para este capítulo No sé si voy a jugar una serie de los Sims 4 Pero mi misión es tener la mayor cantidad de suscriptores posibles Similares a las de, no sé, las de mi TikTok ¿Ok? Creo que en TikTok tengo 10, 10 seguidores 15, no me acuerdo Creo que en este paquete puedo hacerme youtuber Puedo, puedo literal No sé qué dijo el tipo ahí Creo que en este paquete puedo hacerme youtuber Puedo hacerme instagramer Literal, puedo hacerme famoso de muchas formas Así que eso va a estar interesante Hola, ¿Quieres crear mi historia? Comenzaremos con un divertido cuestionario de personalidad después Podrás personalizar mi apariencia Tengo que responder preguntas ahora ¿Cómo ha cambiado los Sims, ah? ¿Cómo ha cambiado, ah? Hashtag, los Sims 4 regresen a como era antes Comencemos con una pregunta fácil ¿En qué etapa de la vida estoy? Ah, soy un joven Soy un, soy un, soy un jovencito Soy un, soy un, soy un, soy un pibecito, ¿ok? Edad adulta, ok Dejez Puede ser, no lo sé todavía Puede ser Edad adulta Cuando veo la tele presto más atención a las emociones de los actores Al guión y a los diálogos Al teléfono Ah, bueno, yo cuando veo películas Sinceramente ya no veo las películas O sea, las películas ya son lo que está detrás De lo que pasa en mi teléfono cuando estoy viendo TikTok O sea, es la realidad ¿Teléfono? Un compañero de trabajo ha metido la pata Y el jefe está Quetrina Y no sé qué significa Quetrina ¿Qué hago? Eh, le echo la culpa y ser un completo desgraciado Intento protegerlo Y ser un completo idiota Eh, me largo Y paso de tanto estrés Estoy entre decir la verdad Y exponerme como un completo idiota frente a ustedes O mentir Y quedar como una buena persona Vamos a ser sinceros, ¿ok? Me largo Yo no tengo tiempo para andar estresándome, ¿ok? No tengo tiempo para esas cosas Necesito alcanzar la fama en los Sims 4 Tomándome selfies, ¿ok? Actuar es un modo de alcanzar la fama Ganar un premio estrella Acceder a un trabajo con comida gratis La comida nunca es gratis Siempre se paga Pero estaría bueno tragar pizzas sin preocuparse Acceder a un trabajo sin comida ¿Y qué tan largo es cuestión? Es que voy a ir recién en el 20% Nadie tiene tiempo para esto Por las noches me gusta Mirar las estrellas con telescopio Ver televisión Ver televisión, no Si voy a empezar a cliquear cualquier cosa ¿Qué hago para divertirme? Quedar con amigos Explorar mi lado creativo Jugar a juegos Navegar por el internet Seamos realistas No, no Es mejor quedarse en el PC De peque Quería trabajar en el espacio exterior Para mí y mis jefes Con robots ¿Robot suena cool? Sorpresa Los paparazzis están acá Me promociono Publico mi última película Me escabullo por la parte de atrás Autopromoción descarada, maldición ¿Cuál sería mi rol en un golpe criminal? El cerebro La fuerza bruta El soplón Voy a decir que la fuerza bruta Ah, ah, ah Cuidado que voy al gym Y levanto pesas de 2 kilos Ah Y me canso a los 10 minutos Ah Hoy noche de micro abierto en el bar Voy a contar mis mejores chistes Hacer el gag Me chupa un huevo Talento musical ¿A qué lado de la cámara prefiero estar? Delante Literal estoy ahora delante de la cámara Ah, ok Como dos gotas de agua nos vemos Somos Igualísimos Igualísimos Ok, esa parte fue la apariencia del sim Digo la personalidad Pero ok Elegimos ahora la La profesión Desempleado O sea, maldito vago Habilidad Videojuegos Obviamente Soy el mejor jugando videojuegos Aún no paso Minecraft 10 años después Aún no lo paso Pero soy un Un pro gamer, ok Eh, habilidad Actuación Obvio, este juego debes saber de mi canal Juanito Alcachofa Donde demuestro mis habilidades como actores Eh, un Oscar para mí, por favor Fondos iniciales Estándar Siempre podrás vivir modestamente Hasta que llegues más lejos en la vida Ah, ok Ah, entonces yo no puedo elegir ahora Mis habilidades Respondiendo a ese cuestionario El juego me dice Lo que soy básicamente, ok Hola, me llamo Germán Germán G Germán G A ver, el pelo lo tengo relativamente largo ahora Vamos a... Ah, perfecto Así me... Dos gotas de agua Igualísimo, ah Epa Qué guapete Mírate, qué guapetón Mira, Germán guapetón Creo que tengo el pelo... Bueno, no tengo el pelo, sí Pero bueno, un poco más largo puede ser Puede ser un poco... Ahí está, pelo largo, ahí está Bueno, tengo el pelo largo Pero no lo tengo así de largo Puedo acortarlo un poco Quizás así No, no, tampoco tanto Tampoco me vesco... Me parezco a Jesús Vale, creo que el pelo relativamente más cercano a mí Sería este Vamos a ponerlo negro Bueno, café, café oscuro Barba, un poquillo de barba ahí Un poquito No muy larga, no muy corta Lo suficiente para tapar la doble papada Ok, se está pareciendo un poco a mí Luego de unas 57 hamburguesas Pero vamos avanzando ¿Cómo le cambio? Se me olvidó ¿Cómo le cambio el cuerpo? Ah, ¿cómo lo hago? A ver, así está bien... Oh, no, 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 no No, 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 está gigante Ahí le pongo músculos Y acá qué tan grande estoy Bueno, así de flaquito no estoy Pero algo así como tampoco que digamos Pero que, Dios mío, que fit Por ahí Por ahí, ¿no? A ver, pero puedo ponerle... Ay, oh, por Dios Ahora sí podemos ponerle un six pass Oh, my God Mira, mira esa máquina Atraedora de personas Mi amor, re belleza A ver, ¿qué pasa si lo pongo? Le bajo, mira, le bajo todos los músculos Y le pongo... Oh, no, no, no Un poco más, un poco más Un poquito más Un poquito más de panza Así, mmm Suavecito Estos son los ojos de alguien Y ahí está la boca Bueno, yo creo que por... No, no, tampoco tanta panza A ver, la panza lo dice todo ¿Pero y la panza no se le sale? ¿La panza es insacable? ¿Pero cómo tiene tanta panza? Ahí está, ahí va Empuje, empuje Ahí está, ahí está Bueno, nunca tanto Vamos, por ahí Por ahí, yo creo Un poco más realista Ahí, ahí, yo creo que por ahí estamos Ahí está bien Y los músculos No, 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 no No me voy a mentir a mí mismo Yo creo que... Por ahí Por ahí yo creo que está... Por ahí está realista la cosa Seamos sinceros Tengo que ir más al gym, ¿ok? Ropa Busquemos algo similar a lo que tengo ahora ¿Cómo le cambio la cara? Miren esos labios jugosos Yo no tengo labios jugosos Ahí, sí, ahí Pequeñitos Y atrapaditos, ¿ok? A ver, los ojos Necesito verme a mí mismo A ver No me puedo ver Porque si miro para allá Estoy mirando para allá A ver ¿Qué ojos se parecen a los míos? ¿Ese? Les voy a ser sincero No tengo idea cómo me veo Voy a sacar un poco más la nariz Creo que... Ok, no tengo idea Tengo una duda ¿Qué tan grande le puedo hacer la nariz? ¿Le sigo? ¿Le sigo? Ok Belleza Belleza No, no Un poco más normal Si no, no voy a conseguir No, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí está Tengo una duda ¿Cómo me saco esas ojeras Del porte de un buque? O sea Una cosa es no dormir bien Y otra cosa es Oh, por Dios, mi nariz Bueno, yo diría que O sea Se parece lo suficiente a mí Con eso me conformo No me gusta la barba Porque mi barba Como que es más arriba No es tan acá abajo Pero Ahí está Ahí sí, ahí sí La barba épica Barba picarda De vikingo Mira, en estos momentos Yo ando con unos shorts De color morado Eh, de Así que creo que estos Están bastante bien Y la polera A una polera sin mangas Roja Y con eso estoy feliz Ah, 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 ah Bueno, no es Ok, esta es la más similar No es exactamente igual Pero ocupemos la imaginación Por favor Y tengo una Un cintillo en la cabeza Eh, vamos a ver Si este juego lo tiene ¿Cómo le...? ¿Cómo le...? Cintillo, cintillo Gorros Sombreros No, no es técnicamente un sombrero Eh... ¿Por qué puedo ponerle Un casco de bicicleta Al tipo para caminar en la calle? Excelente Yo creo que está bien No, 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 no Esos zapatos no No, jamás Jamás Yo ando con calcetas en este momento Porque no me voy a poner zapatos Para grabar videos Porque soy flojo Besito Besito a mi zapato Pero si me tuviera que poner un zapato Me pondría Unas chandalias Con cal... Sí, chandalias con calcetas Qué decepcionante, ¿eh? O estas están... O estas están buenas Esas... Esas... Mmm... Sin calcetas, sí Le saco las calcetas Pero... Pero ¿Cómo le...? ¿Cómo le saco...? O si ando con una... Si ando con una zunga En la calle No, eso está... Está perfecto Este, este, este Este es el bueno Ese es perfecto Lo que yo ocupo todos los días No, este está mejor Es mucho mejor Ay, mira Mira esas nalguitas Esa... ¿La puedo hacer más grande la nalguita? Eja 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 ¿Lo puedo levantar? No, no, no Ahí va, ahí va Eja Eja Y si lo... Y si me hago... Y si me hago más Ajá Ajá Estoy listo para hacer tiktoks Déjenme juntarle un poco Le junto la panza Le saco Y le meto... Ahí está bien Esas nalguitas jugosas Con la zunga Ajá Estoy listo Para conquistar El mundo de la fama Si algo me ha enseñado Kim Kardashian Es que mientras más nalgas Más fama ¿Ok? Ya Germán está listo para empezar El mundo ¿Estás seguro que quieres empezar? Si Con esas nalguitas Conquistamos el mundo de la fama Vamos allá Bueno, tenemos los tres mundos principales Que son como los mundos bases de los Sims Y por acá tenemos el mundo del Sol Valley Que es como el mundo de la fama El paquete que compré Así que vamos a vivir primero en estos de acá A ver, a ver por acá A ver acá está todo vacío No quiero vivir solo en medio de la nada Me sentiría solo Así que vamos a otro Vamos a Oasis Springs Este, sí Hay muchas mansiones por acá No te puedes vivir No te puedes permitir vivir acá Ok, necesito fama Para poder vivir acá No quiero construir una casa de cero Porque me da flojera Así que vamos a tratar de comprar una casa Que tenga ya muebles Esta vale 17 mil Eh, me gusta ¿La puedo ver antes de comprarla? ¿No? ¿No la puedo ver? O sea, estoy comprando a ciegas Ok, no me puedo permitir Vale Vamos a comprar a ciegas Al parecer este juego funciona así Con inmobiliario Eh, sí, con inmobiliario No quiero comprar ningún mueble No quiero andar comprando inodoros Duchas y ese tipo de cosas No Yo quiero todo llegar y llevar Ahí está Empezamos ¿Ya soy famoso? ¿Ya soy famoso o no? ¿No o no? A ver, tengo que acordarme Cómo se juega este juego Eh, bueno ahí está mi casa Ahí está mi vecindario Eh, eh, eh Ahí, ahí ya, 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 ya Empezamos esto A ver, vamos a hacer un tour Primero que todo Ahí está la cocina Vale, bastante simple Mira, tenemos una alarma ahí Por si acaso En un refrigerador Mira, tenemos comida Ok, ya se sentó a leer Este Germán es una persona muy educada Se pone a leer de inmediato Exactamente igual que yo Exactamente Tenemos por acá Una mesa Con dos sillas Totalmente puestas Porque yo no quiero hablar con nadie Eh, tenemos una cama por acá Sin tele Porque al parecer soy una persona Que prefiere leer Antes que ver tele, ah Totalmente igual que yo Y por acá Tenemos el baño Una ducha bastante Eh, normal Todo bien Una, una ventana Que no me permite ver absolutamente nada Eh, porque la luz del día No me, no me, no me gusta al parecer Y una cama Que claramente indica Que estoy soltero Porque solamente es para una persona Ok Y obviamente Puedes levantarte por favor Para mostrar las zungas Ahí está Y las nalguitas Y ahí están las nalguitas Mira, mire ese caminar Mire ese caminar Como, mire ese caminar Como, como mueve las nalgas Vale, yo quiero saber Como, a ver Tenemos Dos mil doscientos Eh, pesos O dólares Eh, be, 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 be Digámosle dólares Porque dos mil doscientos pesos No tienen sentido Para comprarme nada Bueno, vamos a entonces A comprarme Algo para empezar a hacerme famoso Viene en la descripción De este paquete Que puedo comprarme Un computador gamer Y empezar a hacer videos Para YouTube Así que Eso me gusta Pero como se hacía eso A ver, acá Eh, vamos a buscar Eh, PC PC gamer Eh, no aparece nada Por acá Eh, actividades y habilidades Eh, vamos a buscar por acá Por acá tiene que haber algo Todo lo que tiene este simbolito De una silla Quiere decir que me ayuda A desarrollar alguna habilidad Que me va a ayudar A ser famoso Por ejemplo Puedo empezar a contar chistes Y practicar mi habilidad De contar chistes Por acá tenemos una cámara Para empezar a grabar Ponemos un puesto de estilismo ¿Puedo hacerme famoso Por ser estilista? Ok Que tenemos por acá Puesto de control De efectos escénicos Eficaces Eh, bla, 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 bla Ya, hay muchas cosas Por una pantalla verde Ok Plataforma de vestuario Ok Yo solamente quiero saber Dónde está Eh, eh, la cosa Para empezar a hacer videos Y hacer videos en YouTube Porfa Ok, lo encontré Tenemos acá El puesto de producción De videos Más opciones Tenemos dos opciones Por acá Uno que vale 1575 Y uno que vale 1635 No tengo idea No tengo idea cuál es la diferencia Pero se ven exactamente iguales Voy a comprar el más caro Porque no es mucha la diferencia Pero bueno Vamos a ponerlo Eh, donde voy a hacer videos A ver Eh, eh Voy a mover todo Porque sinceramente Creo que no voy a comer mucho En la mesa Creo que voy a Dedicarme a A esto que sea Mi sala de YouTube ¿No? Ahí organizo todo Y lo dejo todo bien bonito Le pongo una pantalla verde Y empezamos directo a la fama Primero lo voy a comprar ¿Vale? Luego voy a empezar a reorganizar esto Sáquese 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 para allá Voy a ponerlo acá Para agarrar la luz ¿Cómo? Eh, 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 eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya A ver ¿Cómo giro esto? Eh... Segundo botón Ok Lo ponemos ahí Mira ahí está Y esta mesa Eh, ¿dónde está la mesa? La pongo Eh... Por acá ¡Pum! Y la casa está reorganizada Ah Y el fondo No me gusta mucho sinceramente Porque es un sillón De hecho voy a girar el sillón Eso voy a hacer Voy a girar el sillón Ahí Y luego Hay que decorar un poco más Está muy feo el fondo Es como un sillón y una pared Así que voy a poner un par de cosas más adelante A ver si me alcanza ahora Eh... No De hecho voy a guardar dinero Porque necesito dinero para comer Y existir Vamos a ver Ahora entonces ¿Qué puedo hacer? Con mi estación de videos Me dice ¿Puedo mejorar? ¿Ver inventario de videos? ¿Estudiar tendencias? ¿Publicar actualizaciones? ¿Grabar video? Yo quiero grabar un video ¿Reseña de producto? ¿Consejos de moda? ¿Consejos de belleza? Vamos a hablar de belleza Porque miren estas nalgas ¿Ah? Dime si un tipo con estas nalgas No es un experto en belleza ¿Ahí estoy haciendo el video? ¡Estoy grabando un video! ¡Me estoy maquillando! ¡Me estoy maquillando! ¿Ok? Igualito a los videos que hago yo Igualito Igualito Ahí se está grabando Y ahí está exportando ¡Ah! Tengo todo un sistema ¡Oye! Este sistema de grabación Es más profesional Que lo que tengo yo ahora Literal Tengo la mitad de las cosas Que tiene este sim ¡Ay! Está subiendo mi nivel Creo que cada vez mientras grabo Cada vez aprendo más Comité de bienvenida Hola Siempre es un placer ver caras nuevas Por el barrio ¿Qué me está reventando las pelotas? ¿Alguien me viene a visitar? ¿Y tú qué quieres? Tengo la opción acá De convertirme en una persona amistosa O una persona agresiva Eh... Presentación agresiva Creo que para ser conocido Hay que ser controversial Así que voy a empezar a pelear Con absolutamente Todas las personas Que me cruce Por absolutamente ninguna razón ¿Ok? A ver, voy a interrumpir mi video Aparte estaba grabando Me interrumpió ¿Ah? Vamos a ver Vamos a introducirnos negativamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Vete al carajo Mira mis nalgas Con estas nalgas No necesito ser una buena persona Con estas nalgas Puedo conquistar el mundo Solo meneando las nalgas Este tipo está encabronado Bueno, no se le ve muy encabronado Pero imagino que por dentro Debe estar encabronadísimo Bueno, chao contigo Que tengo un video que terminar Por favor, necesito terminar este video Para ver qué pasa Ver inventario de videos A ver, supuestamente ya grabé un video No lo grabé Porque alguien 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 Me interrumpió Alguien me interrumpió el video Vamos Grabar video Vale, me imagino que cuando llegue la barra arriba El video va a estar listo Y después lo tengo que editar Hacer miniatura y subirlo O estoy en vivo No sé si estoy haciendo un video O transmitiendo Pero bueno, ahí vamos a ver ¡Oh! ¿Cómo quieres que se llame el video? ¡Oh! Entérate de las tendencias actuales En el puesto de producción de videos ¿Ok? Vamos a ponerle Maquillate Con Germán Tutorial Tutorial Pro Hashtag Suscríbete Suscri... No sé escribir Suscríbete Descripción del video Este es el mejor Tutorial No sé escribir Del mundo Suscríbete Hashtag Shorts Shorts De YouTube Ahí está Mi primer video Mi primer video ¿Qué? ¿Y a ti quién te dejó pasar? ¿Y a ti no te viste que te fui? ¿A ti quién te dejó pasar, tipo? ¿No viste que te dice la introducción más asquerosa que puede haber hecho? Y el tipo después dice Bueno, voy a pasar a la casa de este tipo Ahora que somos mejores enemigos Tipo, ¿te puedo decir? ¿Le puedo decir que se vaya a enviar a casa? ¡Se pusieron a pelear! ¡Oh! ¿El tipo entró a mi casa? No, este tipo... No, este tipo merece... Merece... A ver, ¿cómo lo... Golpear? ¿Bulear? Eh, vamos, vamos, vamos Burlarme de su atuendo Vamos, me voy a burlar De su asqueroso atuendo No sé con qué cara Cuando tengo este atuendo encima Pero me voy a burlar No sé qué están diciendo Pero me imagino que están diciendo Cosas muy hirientes Algo que me meen los pantalones, al parecer Ah, ok Tienes pocos fondos Maldición Aceptar Sí, denme dinero Denmelo todo Ya, ¿saben qué? No puedo pelear ¡Vamos a pelear! ¡Otra vez! Vamos, le voy a dar un par de... Un par de golpes a este tipo ¡Pah! ¡Vamos, vamos! Ahora, me imagino que los paparazzis En cualquier momento aparecen Para registrar este momento, ¿no? Ahora, ¿te puedo decir de mi casa, por favor? Disculparse, ¿no? Fuera de mi jardín Fuera, fuera, fuera Vete, vete Vete Mira la caminada de desgraciado que tiene Mira la caminadita Te falta humildad, bro Te falta humildad ¿Esa era Nina Caliente? ¿Es Nina Caliente? No, no es Nina Caliente No es Nina Caliente Casi, casi, casi Encontramos a la chica Del 2014 A ver, entonces Ahora que este tipo ya subió un video, ¿no? Ya lo grabé Ah, no, lo tengo acá Dice Maquillate con Germán Tutorial prueba Hashtag suscríbete Eh... Calidad pésima ¿Cómo que calidad pésima? Pero si le puso toda mi pasión Y amor a ese video A ver, podemos subir el video Eh... Renombrar No Eh... Editar video Vamos a editarlo A ver, eh... ¿De qué sirve editarlo? Vamos, edite Vamos Edite Editando video A ver, y lo edite Está editando de verdad Ah, está cortando el video ahí Poniéndole corrección de color Eh... Poniendo jeroglíficos al parecer Porque así se edita Es normal eso Desde todos los días Bah, se me había olvidado Que... Eh... Empezar a hacer videos Que me olvidé por completo Uh... Me olvidé por completo Que tengo que cuidar a mi sim Y tiene necesidades básicas Eh... ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Acá está Acá está Tenemos hambre al parecer Energía Está todo bien Este tipo está exagerando No, no Pero para qué ¿A qué le quieres hablar por teléfono? No, 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 no Tenemos cosas que hacer Enfoquémonos ¿Cómo subo un video? Ver, ver Videos Acá está Eh... Subir video A ver Y la calidad Oh, no, no, no Casi lo elimino No, 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 no Ahí está Ahí está Ver inventario Vale, vale Ahora podemos subir el video Vale Vamos, vamos A subir video Eh, no te quedes ahí Sube el video Tipo ¿Lo subió o no lo subió? Ah, creo que lo subió del celular Ah, entonces está todo bien Está todo bien Vamos, vamos, vamos ¿Qué puedo hacer en mi celular? Añadir historias a mi simtagram Tengo un simtagram A ver A ver Sácate una selfie, por favor Ahí va la selfie Es una tanga Ahí va, a ver, a ver, a ver Ahí está mi simtagram ¿Cuántos seguidores tengo en simtagram? Rumbo a la fama Ahora los sims tienen la posibilidad de convertirse en celebridades Hay muchas formas distintas de convertirse en una celebridad Y a medida que tus sims vayan progresando Bla, 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 bla O sea, cada vez me hago más famoso Y me hago más épico Ok, tengo Germán ha ganado 12 seguidores Ahora tengo un total de 12 seguidores Tengo mis primeros 12 fans Que ya estoy a punto De llegar a los 45 millones de suscriptores Este es un momento épico Qué belleza Qué belleza 12 seguidores Vamos, que se puede A ver, acabo de ganar seguidores por subir una selfie Pero, eh, qué pasa con, con, eh, eh, ya saben Eh, el video que acabo de hacer Puedo hacer otro video Hay un, hay un límite de cuántos Estudiar tendencias Vamos a hacer lo que esté tendencia A ver si eso nos ayuda Tipo, te, te dije que estudiar tendencias Tipo, ve a estudiar la tendencia No puede pasar Está atorado ¿Por qué está atorado? ¿Por la mesa? Ah, no he subido el video No he subido el video porque estoy atorado Por alguna razón dice que no puedo pasar Está atorado No, qué pasa este tipo Ahora sí Ok, se buggeó el juego Se había buggeado Y ahora puedo subir el video No había subido el video entonces Ahora sí, ahora sí Subir video Ahora sí Estaba buggeado el juego Ok, ahora sí puedo subir el video Vamos Llévame a la fama Llévame a la fama Vamos Suba ese video de maquillaje, ah Está tendencia al maquillaje ahora El video ha sido subido Recibirás pagos diarios por derechos de autor En funciones del número de revisión Me parece, eh, eh, lógico ¿Puedo grabar otro video? A ver, vamos a estudiar las tendencias Como dije, creo que mientras más conocimiento tenemos de lo que es popular A ver Las tendencias en este momento son Videoblog seguro Eh, consejo de moda Violín ¿Violín? Videoblog centrado Ah, vamos a hacer un videoblog A ver Eh, 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 grabar video Pero yo quiero hacer un videoblog Reseña de producto Eh, de un, eh, de juguetes Vamos a hacer una reseña de juguetes Porque ustedes saben que los canales para niños son bien populares, ah Ahí estoy haciendo mi review de los juguetes Bueno, este juguete a mi parecer es bastante, eh, bueno Sobre todo para los niños de dos años Eh, este, este no Este está regular Regularzón Solamente apreciado por niños de un año y medio Creo que hasta ahí llega este juguete Ok, nivel de carisma alcanzado Germán ya puede alegrarle el día a otros Ok, tengo la habilidad de alegrar a las personas Por el hecho de hablarles Ok Soy una persona carismática No es malo No es malo Vale Nuevo video Reseña de juguetes Eh, el reino infantil Tres Descripción Este canal es totalmente el reino infantil Suscríbete a Juega Germán Sí Publicar video Vale, tenemos que editarlo entonces ¿Cómo era? ¿Editar video? Eh, editar video Vamos, edite, edite, edite No se ponga flojo Ah, no hay tiempo para dormir Sé que estás cansado Pero la fama no va a llegar sola, ¿ok? Hay que sacrificar sueño Y hay que sacrificar hambre Vamos Edite 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 La producción multimedia es lo peor Germán no parece estar pasando un buen rato ¿No le gusta hacer videos a Germán? ¿Te gustaría? Eh, no, no Me está preguntando si quiere que Germán le disguste la producción musical Debería añadir A sus No No, quiero que le guste la producción A nosotros no ¿Por qué me puse eso en la cabeza? ¿Por qué para dormir me puse eso en la cabeza? ¿Ese es mi pijama? ¿Dónde estoy durmiendo? ¿Estoy ahí durmiendo? No estoy durmiendo ¿Ahí dónde estoy durmiendo? Ah, mi cama está allá Ah, soy un idiota Mi cama está acá ¿Por qué tengo dos camas? Este es Ah, no, pero este podría ser No No, 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 no Esta cama Eh, supuestamente es para mi hijo Yo no voy a tener hijos No, no Eh, eh, eh Eh, vender Vender este mueble también Yo voy a poner mi oficina para grabar videos acá Ahora sí Ahora sí Esta es mi oficina Ahora sí Vamos a poner todo bien acá No, 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 no No voy a tener hijos No, 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 no ¿Y puedo pintar la pared? ¿Puedo pintar la pared? De un color un poco más Ya saben, entretenido Vale Eh, debe haber alguna forma De pintar la pared Eh, ok A ver, un color divertido Un color que sea llamativo Y que esté bien bueno Rojo Mis paredes son rojas No se ve Porque tengo luces de colores Pero mis paredes son rojas A ver ¿Puedo ponerle luces de colores? ¿Puedo literal imitar la habitación en la que estoy ahora? Estaría re cool A ver, a ver Déjeme pintar todo rojo Vamos empezando bien Y esta pared Que está acá Que por alguna razón No Ahí está Pum, 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 pum Papá Y ahora ¿Puedo cambiarle de color a esa luz? A ver, a ver Establecer color e intención Oh La luz la tengo Azul 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 Todas las luces Azul Oh, no, no Morada Oh Pero quiero más luces Quiero más luces ¿Cómo pongo más luces? Más luces, más luces Luces, vamos Quiero todo RGB Eh, no Luces normales Decoración Ahí está, ahí está Iluminación Ahí está, ahí está Necesito algo que lance las luces Como los que tengo acá atrás Ahí está, ahí está, ahí está Oh No, no me alcanza Es muy grande Pero miren eso ¿Puedo lanzar? Oh Es muy grande Es muy grande Pero me encanta Es literalmente las luces que tengo acá yo Son literalmente las mismas luces que tengo Son las mismas luces Puedo poner esto acá Para tener mejor luz Oh Y tengo otra por acá Ahí No me alcanza Ahí No sé para qué Acá atrás Ah Ah Ok A ver, le puedo cambiar las colores Establecer luz A ver, le voy a poner esta luz Le voy a poner un rojo Un, un, un A ver, a ver, a ver, a ver No, no Eh, luz a, luz a intensidad Oh Esto Taca, 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 taca A ver, espera, 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 espera El resto de las casas Creo que la luz debería ser normal Establecer luz a todas las luces De color normal Ese sería un color normal Eh, eso no es normal ¿Cómo? ¿Por qué? Está muy ar... No puedo seleccionar más arriba Ahora sí, ahora sí Ahora solamente voy a seleccionar estas luces Y le voy a poner esta habitación Todo rojo No, no Lo voy a hacer exactamente igual Tengo un azul Color, eh, como, como morado o algo así Así que esta la voy a poner morada Y esta de acá la voy a poner azul Esta luz azul Oh Le puedo poner más intensidad Que brille más Ahora sí Mira esos videos Ahora sí Y aparece habitación gamer Maldición Ya, ya Necesito que este tipo despierte Que descanse Porque tenemos que hacer más videos Ahora que tenemos mejores luces Eh, eh, eh El contenido mejora Así es la regla del internet Mientras más luces Mejor contenido, ¿ok? Esperemos que este tipo despierte Haga todo lo que tiene que hacer Tiene que ir al baño Al parecer está cocinando Horriblemente Así que hasta ahora 100% coordinado conmigo Yo soy una persona que No puede cocinar Para salvarse la vida Está deprimido también E incómodo Eh, también 100% Eh, uh Informe de derechos de autor Videos Maquillate con Germán Tutorial Pro Hashtag Suscríbete Recibió 100 dólares Acabo de recibir 100 dólares Por mi primer video en YouTube Esto no es para nada Cercano a la realidad Mi primer video generó Cero Y el segundo cero Y el 100 Cero Nadie gana 100 dólares Con su primer video Créame Quizás con el 500 Quizás con el 600 Ahí recién Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué mal? Le falta diversión Podemos jugar juegos acá, ¿no? Podemos Este computador Solo sirve para grabar Creo que tenemos que ir a algún lugar Donde haya Eh, donde esté pasando algún Algún evento Algo Voy a ir con este tipo Invitemos a Johnny Zest A nuestro archienemigo A ir a algún lugar Solo para pelear con él públicamente, ¿ah? Porque mientras más poleas públicamente Más famoso te hacen maldición A ver, vamos a la ciudad de la fama Uh Estos son todos los paquetes que puedo comprar Yo tengo un solo paquete en este momento Pero puedo comprar todos estos paquetes Por ahora no Vale, podemos ir al gym Nah, estamos bien Creo que la pancita es cautivadora Creo que la pancita es El nuevo six pack Eh, puedo ir a un pub Donde puedo cantar Puedo ir a A otro club A mostrar mis dotes de fama Vamos a ir allá Vamos a ver qué pasa Con mi mejor enemigo A ver qué pasa Vale Estoy con mi enemigo Que por alguna razón No, ¿dónde está mi enemigo? ¿Dónde está mi enemigo? Oh A ver, a ver El pub está celebrando Un inusual encuentro con una celebridad Así que toca intentar causar una buena impresión Al menos no decir nada embarazoso Hay un famoso acá Hay un famoso Está brillando Celebridad total ¿Cómo se llama este famoso? Arturo Soñador A ver, a ver Pedirle una foto a Arturo A ver, Arturo No, cuando Arturo vea mis nalgas Me va, me va, me va Me va a aceptar la foto Ahí está Vamos Arturo Arturo me mandó al carajo Arturo me dijo no Ah no, ahí está No, pero una foto No, una selfie Pedir autógrafo Vale, autógrafo Vamos, vamos, vamos Vamos Arturo Por cierto, así caminan los famosos Constantemente están caminando en la calle Así como que Sí, soy yo Cuando no hay absolutamente nadie alrededor Oh, llegó otro fan Se está juntando la gente Está juntando la gente por el famoso A ver, a ver Desactivar resplandor de la fan No Intentar presentarse Eh, intentar presentarme A ver, le voy a decir que yo soy un youtuber Acabo de subir mi primer video Ah, tengo 12 seguidores Ah, así que más respeto por favor Más respeto Ey, pfff Deja de perder tu tiempo con gente no famosa Estamos acá para hablar con los famosos La elite de la elite del Hollywood ¿Ok? Estoy, estoy fangirleando Estoy fangirleando En tanga Estoy fangirleando en tanga A ver, a ver Eh Preguntar por intereses Pedir autógrafo Pedir a... Insinuar que Arturo está sobrevalorado Vamos a empezar Pelea Decirle que está sobrevalorado Vamos a insultar a este tipo Porque la controversia vende La controversia Es mejor Que ser una buena persona Ahí estamos Peleemos Le puedo pegar una patada en la cara Mezquino A ver, gritar Eh, gritar Vamos a gritarle a un famoso Vamos Insinuar atracción Insinuar atracción Vamos A coquetear con el famoso Ah, al tipo le gusté Le gusté al tipo Ok, vamos a seguir Vamos a Ponernos románticos entonces Insinuar atracción Tipa Tipa Esta tipa me está quitando al famoso Le podemos pegar un combo en la cara a esta tipa No Así coqueteo yo Así, así conquiste al ENEI Estaba un día en la calle y le dije A ver, romántico Elogiar aspecto Vamos a elogiarle el aspecto Pero me está ignorando Me está dejando con el visto Ahí está Vamos No, me está Me dejó con el visto En serio Te quiero golpear la cara Insinuar que Arturo está sobrevalorado Vamos, vamos, vamos Vamos Sobrevalorado Nadie te quiere A ver, espérate Ella es famosa también Todo el mundo es famosa acá Ella es famosa Es famosa Ven para acá famosa Pedir abrazo Ey, famosa Pero no es famosa total Es una famosa de segunda ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay niveles de fama en este juego? O sea, no es Oh, estoy fangirliendo Lo cual totalmente es mentira Porque no tengo idea de quién es A ver, a ver Pedir auto No, no Quiero ser agresivo Amistoso No, yo quiero ser agresivo Pedir hacerle una foto a Octavia Vamos Una selfie, vamos Deme esa selfie Deme esa selfie Coqueto ¿Quién es este tipo? ¿Quién me está coqueteando? No, 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 no Intentar presentarse Vamos, presentémonos Quizá una vez que me presente Puedo, eh, eh Amistoso No, yo quiero ser agresivo Me está Oh, otra famosa Otra famosa Tiene cara de famosa esa Se fue Se me fue la famosa Porque todos están yendo De verdad soy así de antisocial De verdad es tan difícil hablar conmigo Son los celos de mis nalgas Estoy seguro Ok, tenemos entonces Mi enemigo mortal Que por alguna razón no quiso venir Así que lo voy a invitar de nuevo Es mi enemigo mortal No sé por qué aceptaría mi invitación Pero bueno Vamos a ver si viene Porque necesitamos hacer un show Para agarrar la atención de los paparazzis Yo ni preferiría no acudir Me mandó al carajo Me dijo Yo contigo no voy a ningún lado, ok Yo contigo Prefiero morirme en un desierto Otro famoso Por Dios la gente famosa Está en todos lados acá, ah Parece Hollywood esto Pedir autógrafo Alguien me va a dar el visto en esta fiesta Ok, terminó el día Ah, terminó el día de la celebridad Ah, bueno Las personas famosas no me dan bola Porque al parecer necesito ser más famoso Para que ellos me hablen Porque al parecer los famosos Solo hablan con famosos Necesito hacerme más famoso entonces Vamos a Vamos a volver a la casa entonces A hacer más videos Y a lograr por lo menos hoy Unos mil seguidores Creo que con eso es una buena meta Tenemos doce hasta ahora Así que tenemos un largo camino que recorrer Desplazarse a la casa A ver, vamos a hacer otro video Y por mientras el tipo hace video Quiero ver que más cosas puedo comprar Para ir mejorando la fama En diferentes cosas Vamos a grabar un video De video blogroso ¿Qué decía? Video virtuoso Estoy grabando un video ahí Por mientras vamos a checar ¿Qué otras cosas puedo ocupar Para mejorar? Actividades y habilidades Tenemos una guitarra Podemos ser músicos No estaría mal ¿Ah? Youtuber Slash Músico No es malo Ok, tenemos un drone acá Que es para transmitir en vivo Dice Está bien No, este modelo de alta gama De drone permite la transmisión Eh, va a ser tu mejor amigo Ok, lo compro Creo que me va a ayudar A hacerme famosillo Así como Como un reality show Puede ser Vamos a grabar este video A ver Que tan bien le va Y luego voy a probar el drone Quizás Gano fama más rápido Quizás Quizás me ayuda nada más Mira, dime que estas luces No se ven belleza Mira estas luces Se están laggeando un poco Los sim Está perdiendo un poquito de frame rate Pero no importa Igual se ve Ahora sí Volvieron los frames Ahora sí Mira que belleza de video ¡Qué belleza! Nalgas, por favor Mira esas bellezas de nalgas Con esas luces La fama Se viene la fama Lo presiento Lo presiento ¿Cómo quieres que se llame este video? Mira Esta No, no, no Tutorial Tutorial de No, eh Ejercicios para tener nalgas jugosas Ejercicios Para tener Nalgas Jugosas ¿Quieres tener Jugosas Nalgas Como las mías? Ve este video Y te enseñaré Te enseñaré A ser Como toda una Kardashian Eja Hashtag Shorts Y ahora Editemos el video Y vamos a jugar con el drone A ver Ver inventario ¡Ah, tengo dos videos! Ok, puedo Ah, se me olvidó el video Puedo subir el video Que ya había grabado Se me olvidó subir el video Lo cual normalmente pasa Yo a veces grabo videos Y se me olvidó subirlos Es completamente verdad Ok, acá tenemos Editar video Vamos, edita, edita Por mientras edita Oh, oh, oh ¿Este tipo quién es? ¿Y tú quién eres? Presentación grosera No vete de acá Estoy ocupado Camino a la fama ¿No ves que tengo que Conquitar Hollywood? Subiendo videos Al YouTube Al Instagram A Shorts ¿Tengo que usar Shorts? ¿Qué es lo que está tendencia? Ahí está Germán enfocadísimo Editando Vamos Germán Edítale 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 Vale Tenemos el video editado Déjenme subirlo Video inventario Subir Vamos, vamos Y por mientras Vamos a checar el drone Vale El video ha sido subido Perfecto Entonces ahora Antes de empezar a jugar Con el drone Necesito subir Mi estado de ánimo Como pueden ver Está todo mal Así que vamos a comer Algo primero Vamos a comer Preparar comida Tomar una comida rápida Unas papitas fritas Unas papitas Para mejorar el hambre Y luego vamos a empezar A jugar con el drone Y al parecer Necesito una forma De entretenerme Pero no sé cómo Leer un libro Ok, está leyendo un libro Vale Y dejó de leer el libro Tipo, decidete Ok, necesito una ducha Creo que estoy demasiado sucio Darse una ducha enojada Al parecer Una ducha tensa Ok Totalmente censurado ¿Ah? ¿Qué querías ver? ¿Qué querías ver? Germán, instale el mod Para que la censura salga Pervertido Vale, me estoy mandando Una siestita rápida Y luego La vejiga Y que creo que con eso Ya tenemos para empezar A hacer un video con el drone Eh, no sé si puedo hacer Un video del vecindario De toma aérea Algo así Pero creo que Necesito mi energía Lo más alta posible Para hacer un video bueno Porque si hago un video enojado ¿De qué sirve? Vamos, 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 vamos Ya creo que está bien O sea, estoy aburrido Pero creo que el drone Me va a entretener A ver, veamos Iniciar transmisión en vivo Iniciar grabación Grabar video del barrio Colocar en inventario Ok ¿Puedo transmitir en vivo? Con un drone Otra vez se quedó pegado ¿Te quedó pegado nuevamente? ¿Por qué hay un problema En esta habitación Que no me deja salir? Ahora sí Hay un bug en esta casa ¿Qué se le va a hacer? Vamos Iniciar grabación Ahí está mi drone ¿Qué está haciendo? ¿Me está grabando? ¿Me está grabando? ¿Y qué hago? ¿Tengo que hacer algo? ¿Me está siguiendo? ¿Me está grabando, no? Es como un reality show Yo existo El drone lo transmite en vivo Como la transmisión Más aburrida del planeta Mírenme en vivo ¿Cómo leo un libro? Germán leyendo un libro ¿Y esto me ayuda A ganar seguidores o no? La transmisión más aburrida Que he visto en el planeta Díganme si ustedes Verían esto en vivo A Germán leyendo un libro Sin hablar La mejor transmisión Acabo de ganar 125 seguidores Por transmitir Leyendo un libro Ok Necesito hacer algo entretenido Quizás cuando estoy grabando Con el drone Y hago algo entretenido Gano aún más seguidores ¿Puedo grabarme mientras duermo? Dormir A ver, ¿el drone me sigue si duermo? A ver No, no me sigue No, no No me sigue Se apagó Se apagó Ok ¿Puedo hacer una transmisión Mientras estoy en la ducha? ¿Puede ser? Vamos a probar Iniciar transmisión Vamos Transmite Vamos A la ducha Vamos Duchar A ver, a ver, a ver A ver Estoy transmitiendo en vivo Desde la ducha Ah, no Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó Se apagó Ok El drone tiene respeto Por la intimidad Así que, todo bien Vamos a probar La moral de este drone A ver Vamos a iniciar una transmisión E ir al baño Vamos a romper este drone No Ok, el drone Al parecer es un drone Con buenos valores Así que vamos a transmitir Hablando con una persona A ver, vamos a ver si hay alguien en la calle Para hablar Eh, no, no hay nadie No hay absolutamente nadie Eh, necesito hacer alguna Ah, ¿puedo ir a hacer ejercicio Mientras transmito? Se buggeó el juego otra vez Algo pasa en esta habitación Que se buggea Y tengo que salir del modo construir Ahora sí Ya, ¿puedo ir a correr, no? A ver, a ver ¿Me sigue, no, el drone? ¿Me voy a correr? Vamos, drone, sígueme Vamos A trotar A trotar Ahí voy a trotar Drone, sígueme Drone Drone, sígueme Ok, no me sigue Estoy haciendo ejercicio Ah, para prepararme para la fama Para los papagasis cuando me siga Necesito, eh, estar bien, bien fit Acabo de ganar 125 seguidores más Tengo 262 Por hacer nada Estoy transmitiendo Y ya Ahí viene el drone Ahí viene el drone Ahí viene, ahí viene Me está siguiendo Transmisión En vivo Trotando Con Germán Bueno, parado Sin hacer nada con Germán Acabo de ganar 125 seguidores más Y no he hecho nada más que trotar E ir al baño Y ducharme 100% real Batería alta Tiene batería también Oh, mire, 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 mire Ah, pensé que era la Espera, espera, espera Es la, es la, es la, es la Es quien creo que es Es quien creo que es Catrina Caliente ¿Es la hermana de Nina Caliente? Necesito hacer mi amigo Presentación grosera No, no, presentación amistosa Necesito saber dónde está Nina Por los viejos buenos tiempos Se me fue Se me fue Maldición, se me escapó No importa, la voy a encontrar de nuevo La voy a encontrar de nuevo Cuando sea famoso Que se arrepienta de haberme dejado Se va a arrepentir Cuando sea famoso Tenga mil seguidores Ya van a ver Ok, al dron se le cayó la batería Se le agotó la batería Y se quedó en medio de la calle Eh, peligroso eso Peligroso, alguien se lo va a robar O lo van a atropellar De todas formas peligroso Ok, el dron al parecer Tiene que cargarse Pero qué pasa Si yo en vez de esperar Que el dron cargue Me compro Otro dron Uh, este está mejor Este es un dron calidad Este sí está bueno Este dron Es pura calidad A ver, a ver Iniciar transmisión Mejorar ¿Puedo mejorarlo? Ah, pero necesito Una habilidad Eh, de destreza manual Bueno, por ahora no puedo Eh, iniciar transmisión Vale, 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 vale ¿Dónde? No, Germán, ¿dónde va? ¿Dónde va? Uh, informe de derecho a autor Eh, mi tutorial Del reino infantil Generó 90 dolarcillos Ejercicios para tener Nalgas jugosas Generó 100 dolarcillos Y tutorial Pro Suscríbete Tiene 136 dolarcillos Ya he ganado 300 dolarcillos Con 3 videos Este es un life hack Es muy fácil Hacer videos en YouTube Es así de fácil En un día ya te hacen millonario Es así de fácil No hay que hacer nada ¿Está transmitiendo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y este? Grabar barrio No, no, no A ver, a ver, a ver, a ver Está transmitiendo Pero no estoy haciendo nada Estoy... ¿Saben qué voy a cocinar? Eso voy a hacer Voy a preparar un platillo Para por lo menos Hacer algo mientras transmito Quizás los seguidores suben más rápido Porque estoy haciendo algo Acabo de ganar 125 seguidores más Y tengo un total de 762 Estoy subiendo fama Como loco Y... Al parecer acá Oh, acá está mi nivel de fama Mira, 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 mira Nivel de fama En este momento Soy un completo desconocido Maldición Ahora mismo Germán Es un desconocido Pero no hay momento Como el presente Para aprender el viaje Que lleva a la fama Ok, entonces puedo Ser una celebridad De una estrella Dos estrellas Tres, cuatro O cinco estrellas Y en este momento Estoy a punto de ser Una celebridad De una estrella Lo cual No está mal Como para el primer episodio Uh, tenemos mil seguidores Mil seguidores Soy una maldita celebridad Ábranse, ábranse Paso Llegó Germán el famoso Germán, los paparazzi ya se vienen Van a venir a mi casa En cualquier momento Los paparazzis Ahí están los paparazzis Están planeando el paparaseo No me están mirando a mí Pero lo están pensando Están dudando Si paparasearme o no Somos una celebridad Recién llegado notable Creo que Está bien Está bien, ¿ah? Y tengo un total De dos mil doscientos sesenta y dos Seguidores Para el primer día No, no lo considero Nada de malo Mi meta Es llegar al millón de seguidores Así que Si quieres seguir viendo más Esta serie Dale un me gusta a este video Y te voy a dejar un montón de videos por acá Hazle click ahora ya Suscríbete Vamos a ver si llegamos al millón Aquí en los sim 4 Y vamos a ver si nosotros En Juega Germán Llegamos a Cuarenta y Cincuenta millones Hazle nada Te mando un abrazo Te quiero mucho Cuídate Bye bye